horóscopo de escorpio para hoy domingo 5 de septiembre de 2022 en el trabajo todo irá mejor de lo que esperabas escorpio te llevarás una gran alegría tendrás mucha suerte y éxito en lo económico pon en marcha tus iniciativas controla tus gastos para evitar sorpresas no te costará mucho hacerlo te pueden hacer una oferta laboral que suponga una mejora en tu situación presta atención a lo que hoy suceda te darás cuenta de situaciones que ignorabas vete preparando para una actividad social porque las invitaciones te lloverán un mensaje evocará en ti el recuerdo de un amor que te dejó gratos recuerdos te relajarás y disfrutarás de tu tiempo libre lo pasarás bien en este día piensa seriamente en un plan de ejercicios mejorará tu salud y tu cuerpo estás con exceso de tareas y con responsabilidades ajenas no te agobies no te desesperes si surge algún contratiempo lo que parece negativo no tiene por qué serlo cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora